Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, dentro de los enormes misterios que existen en la arqueología existe una temática relacionada con los opards ¿Qué son los opards? Pues es una palabra que viene del inglés de las siglas Out of Place Artifact que significa algo así como objetos fuera del tiempo objetos que fueron encontrados en hallazgos arqueológicos y no corresponden con la época en la cual fueron encontrados son anomalías temporales que inciden en la existencia de otra historia o por lo menos de una parte de la historia que no conocemos Con ello quiero que veáis algo, uno de estos opards Fueron llamadas las ruedas o engranajes de bronce del Perú Son muy pocas, existen solo seis y fueron fotografiadas por diferentes personas dentro del Museo Precolombino Larco en Perú Hay muy poca información sobre estos seis engranajes Si se ponen uno encima de otro, si se superponen encajan a la perfección y parece que algunas de las ruedas dentadas que se muestran se han hecho con gran precisión Lo que pasa es que están tremendamente desgastadas Sobre estos engranajes hay muy poca información como os he dicho Fue el dueño del Museo Precolombino Larco de Perú el señor Rafael Larco Hoyle quien hizo un libro con el título de Perú donde mostraba información de estos misteriosos engranajes Pero actualmente ese libro es imposible de conseguir Se hicieron muy pocas copias o por lo menos no se sabe qué ha pasado pero es tremendamente difícil encontrarlo de alguna forma Sería importante y una enorme joya ese libro porque ahí hay más datos al respecto Esta fotografía es del libro y es muy interesante porque nos recuerda a otros discos que fueron encontrados por ejemplo en la cultura inca ¿Recordáis el disco solar de la cultura inca? Un disco muy interesante por las leyendas que se vinculan De hecho la cultura ancestral de los incas creía fuertemente en un aspecto sobrenatural de estos discos De hecho pensaban que eran incluso anteriores a los incas de otras culturas y que por herencia o traspaso cultural fueron dadas a ellos Pero claro obviamente no se parece al 100% a los engranajes de bronce de Perú de los opars que estamos hablando pero vagamente nos recuerda un poco a la forma y a la posibilidad de que estos objetos sean algo más que objetos rituales ¿Por qué digo esto de los objetos rituales? Porque la arqueología oficial dice que tanto los artefactos que estamos viendo de los engranajes como el disco solar de los incas son objetos rituales No tiene ningún misterio eso es lo que nos dicen Ahora bien si vemos cosas como esta de aquí y las leyendas que tiene la famosa puerta de Aramumuru también conocida como la puerta de Ayumarca donde hay una pequeña oquedad en la roca donde cabe uno de estos engranajes o por lo menos engranaje o disco solar Mirad este lugar que estáis viendo ya hicimos un vídeo hace muchos años aquí en el canal pero se sitúa en un lugar fronterizo entre Bolivia y Perú concretamente a unos 35 kilómetros del famoso lago Titicata y muy cerca de la provincia de El Collao se encontró por casualidad por una persona que era guía turístico se fijó en las piedras y dijo voy a investigarlas se acercó mucho y la formación de estas tres piedras que son tremendamente artificiales trabajadas por el hombre antaño nos describe unas piedras que miden unos 7 metros de altura 7 metros de anchura y 2 metros justos en el hueco el bloque central como habéis visto tiene una pequeña oquedad y otra más pequeña que no se ve en la imagen pero que forma parte de las leyendas la leyenda sobre la llamada puerta de Ayumarca cuenta como los antiguos dioses usaban ese edificio para poder venir de su mundo al nuestro pero para ello colocaban un disco dentro de esta puerta de piedra claro son las leyendas suyas nosotros aquí no sabemos qué pensar pero ellos mismos hablaban de esto hace muchos años para activar la puerta era el primer rey sacerdote de los incas que se llamaba Aramumuru también que utilizaba este dispositivo de disco de oro para entrar y desaparecer bueno los discos son diferentes a los engranajes como hemos visto pero lo que se está aquí debatiendo en trasfondo es el uso más allá del ritual que se le da a la confección de una máquina antigua una máquina que está antes de la historia conocida porque quizás tenían un efecto que hoy en día no sabemos reproducir no sé si os recuerda a otro engranaje famoso en la historia recordáis la máquina de Anticitera o Antiquitera un mecanismo encontrado en un cargamento antiguo un naufragio muy cerca de la isla griega del nombre Anticitera por eso se llama así un engranaje que si os fijáis en los rayos X que existen las ruedas dentadas aquí están a otro nivel que las ruedas dentadas de bronce del Perú aquí se ve que se ha necesitado una precisión que va más allá de las herramientas que podían tener en la época el barco que contenía este cargamento navegó sobre el año 200 antes de Cristo y por circunstancias desconocidas se hundió allí en las costas de la isla de Anticitera pero fijaos muy bien la cantidad de engranajes que son milimétricos y que deben funcionar a la perfección porque un pequeño desajuste en las ruedas dentadas y la máquina ya no se mueve de hecho esta máquina no está sola es una de las partes en el 2005 encontrado en otra parte y fueron confeccionando una máquina más grande cuadrada que se catalogó como el ordenador de la antigüedad en un ordenador un ordenador que con sus 223 dientes en la rueda más grande de las 30 ruedas que nos muestra intentaba medir la posición de los astros pero claro ¿cómo hacer algo tan complejo en la antigüedad? por cierto y como dato adicional la máquina de Anticitera fue descubierta en 1901 ya han pasado muchos años y poco hay al respecto en cuanto a la solución de este misterio ¿quién le dio el conocimiento al hombre para poder plasmarlo en una máquina que no podía construir y ese conocimiento pertenía en la alineación con los astros la difícil alineación con los astros los engranajes que calculaban como un ordenador miles de años antes de que existiera por lo tanto ¿qué tenemos? tenemos anomalías en la historia tenemos opards objetos fuera del tiempo obviamente no podemos comparar estos engranajes con la máquina de Anticitera aquí se ve que quizás fuese la máquina a la que perteneciera a estos engranajes pues no tiene nada que ver con la máquina de Anticitera como hemos visto pero un primer intento una primera idea que no surgiría hasta miles de años después en cuanto a la confección de los engranajes reales me parece interesante obviamente jamás podemos descartar esta teoría oficial que nos dice que simplemente son pues eso objetos rituales nosotros no tenemos esa prepotencia para decir no es lo otro ni siquiera somos arqueólogos hay que tenerlo todo en una nube de posibilidades mente abierta pero pies en el suelo de todas formas pienso que sí que hay una historia oculta relacionada con otros seres ulteriores a nosotros y que alguien se ha encargado de censurar y por otro lado hay objetos como los opats que indican que vamos por el camino correcto a la hora de descubrir los secretos de ese hueco en la historia amigos lo dejamos aquí espero que os haya gustado este misterio sobre los engranajes de bronce del Perú y obviamente si encontráis más datos pues hacérmelos llegar porque es muy interesante descubrir cosas nuevas de hecho el libro que hemos hablado es imposible de conseguir pero me gustaría poder acceder a él obviamente amigos aquí me despido como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos no 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 Gracias por ver el video.